Un saludo, tengan todos amiguitos de redes, tengan nada más la pan para aprender, nada más más que verte Si, llegamos a la previa del derby más grande del mundo ahora mismo Señoras y señores, Manchester United contra el Manchester City Como se calienta la premia, vamos allá con el video Bueno mi gente, partidazo entre el Manchester United y el Manchester City Viene pero 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 calientico, viene este partido con muchas muchas cosas en el puesto Con Ole Gunnar en su puesto, con el Manchester que se puede desprender más de la premia Con el City que también se puede desprender la premia, una final prácticamente Entre estos dos equipazos, que el City es el mejor equipo por supuesto Pero el Manchester tiene al mejor del mundo, right now ¿Por qué digo eso? Porque Cristiano Ronaldo está en un nivel increíble Cristiano Ronaldo está nada más y nada menos que con 15 goles en 15 partidos Este tipo brother anda on fire Salió en el mejor equipo de la Champions League El chamaco salió el mejor del Manchester United de mes de octubre De la premia no está nominado pero el gol si está nominado Igual que en la Champions salió como el nominado y el mejor gol también de la Champions El tipo anda on fire, 15 goles en 15 partidos que la gente dice que nada Que no se quemaba, que no se quemaba El chamaco anda pero prendido Por eso que este partido coge saborcito rico Y Cristiano en estos partidos le gusta crecerse Le gusta crecerse Contra el Liverpool no pudo ser porque le pasaron por arriba Hoy también puede ser para que pasen por arriba Pero primero que todo vamos ahí Pero la pampara se viene mi gente Manchester United en su casa En su casita bonita Juega contra Manchester City en Old Trafford mi gente En Old Trafford Así está la tabla de la Premier right now Después de la jornada 10 así está el Liverpool Y el Chelsea están allá arriba El Chelsea con 25 puntos El 22 puntos viene el Liverpool Manchester City sigue con 20 Alejado 5 puntos El West Ham con 20 Y el Manchester United a 3 puntos del City Con 17 puntos en el quinto lugar Todo el mundo tiene partidos fáciles Menos el Manchester United Que es el calendario más horrible y más feo Que pocos humanos pueden ver Pero bueno así es la vida del Goat Así es la vida de los Goat Tienen que matarse Tienen que volverse locos ahora en el próximo partido Del bizazo Vamos directo al grano Vamos directo mi gente Al Manchester City En Manchester City Recuerden que la porta le metieron rojita No puede jugar el próximo partido Entonces en Manchester City mi gente jugará así Con Ederson, con Cancelo por un lado Stone Stone, Rubén Díaz Walker Por el medio con Gundogan Rodri y Bernardo Silva Puede ser Pero es que guardiola no es quien lo lea Greenlich arriba Foden y Gabriel de Jesús Puede ser que utilice esta alineación Puede también meter a Mare Pero yo sé lo único que sé Que esta gente Ahora va para el Manchester United Porque el Manchester United tiene varias bajitas Varias bajas importantes Como Varane y Lindelof Que lo venía haciendo bien en defensa Y el compañero Poppa Que tiene roja No puede jugar el próximo partido Entonces La alineación Si Lindelof Si Lindelof Quiera jugar Y estaría disponible Yo abriría Con esta alineación Con 3, 4, 1, 2 Igual que siempre Entonces va a estar con Bailey Con Lindelof Con McGuire Con Mambisaka Con Mati Con Fred Con Chao Arriba Bruno Fernández Y Cavani Y Ronaldo Pero al momento De no estar el compañero Lindelof Si no está Lindelof Entonces hay que variar la alineación Son lo malo Hacer es que Dios de madre Y va a tener que golpe Para 4, 2, 3, 1 Ese de toda la vida Y va a jugar así Mi gente Porque va a meter En vez de paquitar a McTominion McTominion lo usó Todo el tiempo En la Champions Prácticamente Lo sacó un poquito Para darle unos minuticos Estos locos Pero yo creo que va a jugar Un poco más Como va a tener que jugar Así Con esta alineación Que lo van a joder Mati y Fred Van a tener que contener El equipo un poco ahí Y va a ser un partido horrible Para el Manchester United Si juega con esa alineación No hay quien gane Y Ole Gunnar estará fuera Y la Premier League Estará prácticamente fuera ¿De dónde vienen Estos equipos? Vienen De perder De los últimos 3 partidos Para cogerlo cortico Vienen de perder el City Contra el United 2 a 0 Con el compañero Ole Gunnar Y también después viene De la Copa Que perdió Perdió el Manchester United 2 a 0 Y el último En 2020 Empate Hasta ahora mismo Está el Manchester United Viene de ganar De empate De perder De empatar De perder De ganar Pero el City Viene de perder Su último partido Contra el Crystal Palace De ganar De ganar De empatar De ganar Y de empatar Así como viene la historia En esta temporada Está quinto Los compañeros El Manchester United Tercero El City 5 ganados 6 ganados Para el City 2 empates Para el Manchester United 2 empates Para el City Y en perdido Le ganamos 3 perdidos 2 por 2 No está tan lejos Goles marcados 19 a 20 Fíjense Pero goles concedidos No concede Casi el City Porque mantiene el balón 6 y 15 Concede el Manchester United Muy mala defensa Y por lo que vemos Va a ser mala la defensa ¿Cuál es mi predicción? Mi predicción siempre va a ser A favor de Cristiano Porque Cristiano está en el equipo Y Cristiano ya lo hemos visto Lo que es capaz Cristiano está en su momento De gloria Entonces para mí La predicción Del partido Va a ser 2-1 Ganando el Manchester United Porque está Cristiano Ronaldo Nada más y nada menos Por eso doy la predicción A favor del Manchester Si no tuviera Cristiano Esto fuera 3-0 Facilito Pero está Cristiano Y le va a meter ganas A la contaja A sus compañeros Hicieron una acera Bien bonita Antes del partido Una conjura Ahí están todos los jugadores De Manchester United Bien bonito Bien mendecido Bien sabroso El primero en marcar Va a ser el compañero Cristiano Ronaldo Santo Bavero Y el segundo en marcar Será a lo mejor Cavani Que lo entren Rafford Greenwood Cualquiera Y el mejor del partido Va a ser Cristiano Ronaldo Porque a lo mejor Va a meter gol y asistencia De nuevo Vamos a tenerlo por ahí Un partido grave Un partido duro Un partido donde se Define el entrenador Yo creo que ya después de esto Ya si lo pueden sacar ¿Qué nos conviene a nosotros? A la verdad que nos conviene Que pierda el Manchester United Hay que decirlo así Para que voten a Ole Gunner Traigan a Zizou Traigan a cualquier pelagato Ahí A cualquiera Pero ya es momento De decirle ya Para que Poppa Se prenda este poco A las pilas Y juegue bien Porque Poppa No puede jugar esta partida Pero tampoco quería jugarlo En fin Hace falta Desconectarnos la Premier Después nos volvemos a conectar Si quieren Son 7 puntos 8 puntos 9 puntos Lo que tú quieras Se puede operar a conectar Y se puede operar A hacer cositas grandes Las claves del partido ¿Cuál es razón? Esto es sencillo Guardiola va a tener el balón Todo el fucking time Todo el fucking time Para aquí, para allá Pim, pam, pam Pero ¿Qué pasa con el Plitty? No tiene delantera No tiene fulminante ¿Qué es lo que hace falta estar? Pendiente en defensa Si puedes ir con una línea de 3 Ve con una línea de 3 Vete ahí a cualquiera Cualquiera mételo con la línea de 3 Pero juega bien defensivamente Y juega al contragolpe Este partido se gana a la contra No hay más nada que hacer Eso es para atrás Todo el mundo bien pegadito A la línea Todo el mundo bien pendiente Juega con 6 central No sé Mete el 4-4-2 Pero mete a Fred y a Matis Metido atrás Bien atrás Y Bruno también defendiendo Y Raffer Y el otro también Todo el mundo ahí dudando Cristiano también ahí dudando Para la primera que tengan a la contra Salir y matarlo ¿Se gana el partido a la contra? Sí ¿Igualtino se va a poner muy bravo? También Porque no le gusta que le jueguen a la contra Y se le encierre El partido es United Tiene que entenderlo Es jugar atrás Pero como le uno eres tonto Va a querer jugar adelante Y va a hacerlo todo al revés Y le van a meter 5 O 3 O 4 Y verán todos los bullying Y una de las cosas Es que tenemos un técnico muy mediocre Muy malo Que yo desde aquí en mi casa Le estoy diciendo Como tiene que hacer las cosas Y no las va a hacer Porque él tiene su sistema de juego Y su pámpara Y su bendecido Señores y señores Una premia bien caliente Bien sabrosa Quiero que te dejes tu predicción Para ver Cómo piensan cada uno de ustedes Se viene Se viene un partidazo A las 8 y media de la mañana Mi gente Tempranito Hora mía Seguro ustedes Estarán a las 7 y media A las 6 y media de la mañana Todo el mundo bien temprano Muy pesado Esto se hace porque en China Tienen que ver el fútbol Más que la gente de América Latina Venden más Por eso la premia Tira partidos tan temprano Se vende más en Asia Que se vende más en América Latina Nos tienen tirada para el botón Nos tienen tirada para la basura Y al final Que se sigue el fútbol Mucho más Pero Se paga menos Eso es literal Así que hermanos Si te gustó esta play De la monita sabrosa Deja tu like Tu 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 comentario Tu compartimiento Y RON 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 La campana más siempre rompe Hasta que el Manchester United Gane algo Y este tipo voten a alguien Es que pase algo Bueno Que haya votado hasta la membresía Para poder ver este partido online Bendecido Free O rico O diosico Y también están las redes sociales Intrafear Y tu te puedes decir Por cualquiera de las 3 Dátelo a los automáticos Bro Bye Bye RON 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 Si te repote la historia Soy yo A metazo Cristiano Ronaldo En el llamantito